esta bonita desde allí no mas se tosta no bueno pero no es de por el saco dichoso aquella se puede encerrar su casa si, pues si, ya fue bien ¡yo me dios! ¿para lo esta quitando? ¡está en la gloria! ¡está en la putoa! 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 ¡No es el Bobby! ¡Dos contra él! ¡Déjate! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gárrala! ¡Mira! ¡Gárrala! ¡Mira! ¡Gárrala! ¡Mira! ¡Gárrala! ¡Ven a la pared! ¡Muérense! ¡Ven a la pared! ¡Para que se quema la tierra! ¡Hala! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Ay, ese cagón! ¡Para que empujen! ¡Para que empujen! ¡Para el monte! ¡Para el monte! ¡Ya! ¡Mira! ¡Dole! ¡Anda! ¡La cuesta la mano para que podamos volar! ¡A la madre! ¡Qué malera es! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, maldito! ¡Va de apura!